Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este video demostrativo yo soy Gus Wacker y en esta ocasión les traigo un video bastante interesante sobre un combo reproductor y grabador fabricado por Govideos es en formato DVD y VHS con el cual vamos a poder realizar transferencias de un formato a otro así como también transferir contenido desde un dispositivo externo ya sea por ejemplo en este caso yo voy a utilizar una consola de videojuego como si fuera un DVD externo pero también como pueden darse cuenta tengo conectada una videocámara que por cierto estoy promocionando aquí en el canal quien desea adquirir este tipo de productos puede ir a la descripción ahí va a encontrar el enlace directo hacia nuestra tienda en línea ok bueno esta videocámara está conectada a través de cable FireWire el cual tiene 4 pines en cada extremo entonces vamos a vaciar el contenido inclusive de esa videocámara vía FireWire hacia este equipo directamente al disco DVD ok y realmente está muy fascinante este equipo que por cierto su modelo correcto es VR3930 fabricado ya dije por Govideos quienes supuestamente son los creadores de los equipos combos DVD VHS tanto reproductores como grabadores ok bien realmente tengo pues un montón de cosas aquí miren vamos a ver de este costado que está ya mi control de la consola de videojuegos discos, cassettes mini DB allá arriba del equipo está el cargador de la videocámara que por cierto ahorita está cargando la pila la pila no es original para este tipo de cargador más sin embargo logra encajar bien en las delgas que tiene ahí y acá de este costado tenemos nuestra camarita digital allá arriba del subwoofer tenemos nuestra tableta también y un disco mp3 bueno tenemos un montón de cosas aquí ok pero bueno vamos lo primero lo primero que es lo estético realmente este equipo miren no lo van a creer fue fabricado en junio del año 2004 es decir para el próximo año en junio del 2024 va a cumplir 20 años exactamente ahorita tiene 19 años y realmente se van a sorprender todo lo que podemos hacer con este equipo combo reproductor y grabador ok una de las ventajas en este caso y curiosamente yo ya tenía desde hace mucho ya tenía guardado un control remoto que casualmente le calzó perfecto a este equipo grabador reproductor que es el que estamos viendo aquí este es su control remoto entonces como ya lo he dicho antes teniendo el control remoto de la unidad vamos a poder hacer completamente todas 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 sus funciones ok aún así si no lo tuviéramos por ejemplo en esta unidad pues tenemos varias opciones aquí botones de reproducción que está lo típico grabar, pausa, stop, regresar, playback, adelantar expulsar el videocassette tenemos el selector de formato y acá el botón de expulsar disco DVD selector de canales y también un botón dedicado exclusivamente para lo que es la copia es decir si nosotros queremos copiar a DVD pulsamos más cargados a donde dice DVD y si queremos copiar hacia VHS entonces más cargado a donde es VCR ok este tipo de copias son copias de un solo golpe es decir todo el contenido que sea o que esté disponible en un videocassette que no tenga protección contra copia vas a poderlo transferir de un solo golpe hacia el disco DVD igual el disco DVD siempre y cuando no tenga protección anticopia vas a poder copiar todo el contenido de ese disco hacia el VHS o bien igual puedes copiar todo el contenido de la videocámara en este caso los pequeños cassettes que están acá al fondo los mini DVD estos podemos vaciar todo el contenido y se van a sorprender lo fácil que es de hecho es primicia porque es la primera vez que voy a hacer una transferencia de videocámara hacia el dispositivo y realmente no se imaginan que fácil es y que maravilloso ok bien entonces vamos con características técnicas aquí en la compuerta del puerto de audio video número 2 nos dice que tiene calidad de sonido Dolby Digital salida de audio digital compatible con Compact Disc toca MP3 y también acepta archivos de imagen Kodak aquellos discos que contienen imágenes por ejemplo los CD de Kodak de Picture esos son compatibles también en el formato DVD tenemos escaneo progresivo y es compatible con discos grabables y regrabables en ambos casos negativos es decir si tú tienes discos DVD positivos DVD más R o DVD más RW no te los va a aceptar tiene que ser disco DVD menos R o disco DVD menos RW en este caso por ejemplo aquí tengo un ejemplo del disco que vamos a utilizar para grabar es un HP DVD menos R entonces este formato o este tipo de disco si es aceptado este ya lo grabé con algunas pistas MP3 más al rato lo vamos a probar y tenemos también ahí un disco CD con pistas MP3 ok en este caso discos regrabables no tengo ninguno a la mano que sea negativo todos los que tengo son positivos entonces no los va a admitir ok bueno entonces ahorita al interior de la unidad ya tengo un disco como el que acaban de observar un disco listo para grabar y también tengo un VHS listo para grabar ok bueno entonces estéticamente el equipo ya fue sometido a limpieza externa también ya se le dio limpieza al cabezal que prácticamente no ocupó está muy bien lo que sea de acá aquí en el equipo al interior está bastante bien conservado ya se le dio limpieza lo poquito polvo que tenía ya listo con aire regulado todo perfecto ok aquí en el puerto de acceso número 2 vamos a abrirlo ahí está tiene sus entradas audio y video chapeadas en dorado que están en óptimas condiciones miren aquí lo van a poder ver este es audio y video in entrada número 2 están chapeadas en dorado preciosas que están los terminales y también tenemos captura por super video así como también por dv in la cual es a través este es el cable que vamos a utilizar para vaciar el contenido de la videocámara la videocámara que estamos observando es una panasonic en formato mini dv que también ya la hemos promocionado aquí en el canal y voy a dejar el enlace directo en la descripción ok bueno entonces por ejemplo ahorita nuestra consola videojuegos ahí tenemos el control ya listo está conectada en la parte posterior en el puerto de audio y video número 2 entonces para capturar la la película que está en la consola videojuego vamos a seleccionar audio y video número 1 con el control remoto ok cuando vayamos a seleccionar cuando decidamos transferir el material que hay en la videocámara ahorita ya hay un cassette listo para reproducir vamos a cambiar con el remoto audio y video número 2 para que entienda que vamos a ingresar por el puerto de entrada número 2 usando lo que es DBIN ok más adelante les voy a explicar bien que onda con eso vamos a cerrar mientras esto para enfocarnos en lo que es lo que es el funcionamiento del equipo y bueno características técnicas del DVD tiene escaneo progresivo mientras que el VHS tiene cuatro cabezales con calidad de sonido hi-fi stereo ok bueno entonces estéticamente ya dije que está muy bien el equipo para sus 20 años aproximadamente la verdad está muy bien ok bueno entonces vamos a explicar un poquito que onda con el control es importante estar familiarizado con el control y vemos a ver vemos aquí el remoto dice Go Video DVD VHS ok el botón de encendido botón de expulsar y aquí vemos seleccionar para manipular el DVD el formato DVD primero tienes que manipular bueno primero tienes que presionar cual de los dos formatos quieres manejar DVD VHS que es el VCR y aquí el input el input con este vamos a seleccionar cual de las entradas que acabamos de decir es la que vamos a usar audio y video número 1 audio y video número 2 conexión de VIN o cualquier otra ok entonces a eso se refiere inputs también lo puedes hacer cambiando de canal este es retrasar canal channel down channel up que es avanzar en los canales y este es el botón de confirmar más que nada son teclas de navegación que también tienen varias funciones entonces por ejemplo aquí este este es un botón muy práctico por ejemplo si quieres hacer una copia de un solo golpe entonces vas a presionar copy y en el monitor va a aparecer un cuadro de diálogo que te va a preguntar quieres copiar del VHS al DVD o viceversa ok entonces en dependiendo más adelante vamos a ver eso ok ok entonces hay unos botones que tienen una leyenda en azul por ejemplo este que dice disk menu y aquí este otro que dice title return avanzar retrasar hay ciertos botones y todos estos de acá abajo por ejemplo tienen todos están en azul entonces todos los que están en azul corresponden a funciones que solamente las vas a aplicar con el DVD ok entonces por ejemplo el menú del disco es lógico que solamente es para el DVD ya que el VHS es cassette no tiene menú de disco y aquí para regresar en el menú del DVD audio subtítulos el ángulo zoom todas estas son funciones para cuando estés viendo una película en DVD ok y pues bueno más que nada eso aquí por ejemplo también vamos a ver los botones de grabación que son importantes grabar directamente rec mode se refiere a la velocidad de grabación por ejemplo calidad máxima que es XP calidad estándar SP calidad long play que es un poquito más económica y me parece que hay una calidad que es super long play esa es la la más extendida la más económica es mayor tiempo pero reduce la calidad ok timer record esto es para grabar por un tiempo determinado ok y pues más que nada eso controles de reproducción ahí lo vemos en el caso del VHS este no aplica solamente estos dos y en el DVD va a aplicar todos ellos ok bueno entonces prácticamente pues eso es el remoto no es gran ciencia funciona con dos pilas triple A ya las tenemos ya instaladas ok bueno colocamos la tapita y entonces vamos a encender el equipo todo lo vamos a hacer desde el remoto ok vamos ahí nos saluda dice hello por favor espera y aquí en la televisión ya aparece la leyenda la interfase de Go Video DVD plus VHS ok que como dije son supuestamente los creadores de estos equipos combo que manejan ambos formatos ok bueno entonces ya aquí por ejemplo aparece el menú de la consola porque estoy reproduciendo una película entonces mira por ejemplo vamos a darle play ahí está estoy reproduciendo esta película y vamos a grabar parte de esa película que está tocando en la consola de videojuegos vamos a expulsar el disco DVD antes de expulsar el disco DVD vamos ok creo que voy a necesitar bajar la cámara sí porque no se va a alcanzar a ver en el en la pantalla déjame bajar un poquito aquí la videocámara se va a ver así como que a ver creo que ahí está bien ahí está bien ok entonces miren por ejemplo aquí en el display vamos a explicar un poquito miren el puerto de captura ahorita es audio y video número 1 y estos símbolos nos indican lo siguiente que tenemos en el lado izquierdo dice DVD menos R es decir tenemos un disco grabable negativo ya al interior y también vemos que aparece el símbolo de una de una cinta un cassette significa que ya estamos listos ya tenemos un video que hacer listo para grabar ok entonces que otra cosa acá el contador de tiempo y aquí nos indica la velocidad de grabación esta la podemos modificar por ejemplo aquí vemos que estamos seleccionados en formato DVD ok y ahorita lo vamos a cambiar para que vean primero vamos a cambiar lo que es la velocidad de reproducción vamos a ver aquí con el remoto timer no rec mode vamos a cambiar aquí está aquí está en SP luego cambiamos a lo que es que es esto a ver LP ok LP ok XP casi no se nota mucho a ver ahí está XP esta es la máxima calidad ok XP y vamos a cambiar ahora a standard play LP ok son tres calidades uno dos tres son tres calidades de grabación para el formato DVD ok mientras que para el formato VHS vamos a cambiar aquí a VHS ahí está para el VHS nos va a manejar solamente dos velocidades la que es déjame ver standard play y super long play ok ya por ejemplo si ustedes quieren ver cuánto dura cada cada velocidad aquí en el en el monitor miren por ejemplo vamos a volver otra vez a a DVD ahí está DVD vamos a ver aquí en el monitor más o menos a esta altura aquí va a aparecer presionamos rec mode con el remoto y va a aparecer aquí que dice a ver ahí está modo modo de grabación este es el el rec mode luego cambiamos a standard mira aquí también en la pantalla te dice cambiamos a VCR rec mode y otra vez super long play standard play ok ahí está vamos a ver otra vez en display me parece que aquí hay un botón donde te dice exactamente cuánto tiempo te alcanza para cada uno entonces vamos a cambiar ahorita a DVD a ver si me lo da ok allá arriba en la parte de arriba mira acá es lo que quiero mostrar por ejemplo vamos a ponerle otra vez display con el remoto display entonces en en standard play es casi dos es prácticamente dos horas ok a ver vamos a dejar el display activado ok con long play son cuatro horas y con a ver con la calidad más alta es una hora esta es la máxima calidad es decir mejor calidad ok luego sigue standard play son dos horas es decir a ver vamos a hacerlo otra vez una hora XP dos horas standard play cuatro horas que es la más económica en VCR vamos a ver que nos ofrece VCR bueno aquí se maneja de otra forma ahí vemos una barra de progreso entonces se va a ir llenando conforme el cassette se vaya llenando de información ok entonces vamos a expulsar el disco DVD vamos a expulsar el videocassette para ello presiono VCR y doy Exjet listo listo ok entonces aquí pueden ver que tengo este disco de hecho ya lo había marcado para no confundirme con el resto pero es un DVD menos R el modelo lo marqué para distinguirlo también entonces ese disco vamos a ingresar todo otra vez ese disco ya lo había ya había grabado un archivo en él entonces ahorita al momento de presionar disk menu me va a aparecer en blanco vamos a esperar a que lo vea ok ahí está vamos a darle ok disk menu me va a aparecer no hay títulos para grabar otra vez no hay títulos para grabar ok entonces como les digo este disco está vacío ok es un disco vacío de hecho al darle play también me vuelve a salir la leyenda ok bueno entonces vamos a ir a a la configuración presionando con el remoto setup con setup ahí entras a la configuración entonces en la configuración vamos a encontrar estas opciones estas opciones la primera es para ajustar el tiempo la hora etc etc la zona horaria ok y vamos a ver el formato de la televisión ya ya lo puse aspecto 16 a 9 que es el panorámico el widescreen lo puedes poner 4 a 3 también y el escanero progresivo vamos a poner que sí que esté activo ok ajuste ajuste de fábrica no lo voy a hacer y de hecho ya lo puse para que esté en idioma español entonces vamos a seguir avanzando menú de pantalla en este caso es como les dije ya está en español lo puedes cambiar a inglés francés el menú del disco por ejemplo si nosotros vamos a ver una película la puedes configurar para que automáticamente el menú del disco DVD aparezca en español o en cualquier otro idioma lo mismo el audio del disco lo puedes configurar para que automáticamente te dé audio en español así como también los subtítulos si es que lo deseas que te los ponga en español o en cualquier otro idioma que está muy variado aquí vemos los idiomas inglés francés español italiano japonés chino otro ok vamos a ir aquí con el menú de audio que es opciones para configurar como se maneja el audio salida de audio digital aquí todo esto está activado también esto es ya más cuestión técnica sonido envolvente calidad de estéreo calidad 3D dolby digital salida audio digital todo ello ok ahorita está en estéreo pero si ustedes quieren lo pueden cambiar a tercera dimensión dolby digital o DTS vamos a ir aquí a configuraciones de seguridad que es calificación de la programación contraseña si le quieren poner contraseña el código del país etcétera vamos a ir a menú de grabación disco modo de grabación por ejemplo el disco hay dos formatos o dos modos de grabación el primero el primero es modo BR que es un modo editable quiere decir que podemos grabar y seguir agregando contenido modificar el contenido etcétera ese es un disco o modo BR que es editable el siguiente modo es modo video ok el modo video por ejemplo este modo de grabación en los discos forzosamente va a requerir finalizar el disco para poder que sea compatible en el resto de los equipos reproductores de DVD mientras que el modo BR ese no va a ser compatible en todos los equipos salvo algunos que si tengan esa característica no va a hacer falta finalizarlo sino que así tal cual lo va a poder leer pero solamente en equipos que si sean o tengan esa tecnología entonces aquí podemos configurarle de una vez en que velocidad queremos que grave cada uno de los modos entonces vamos a ponerlo aquí que grave en XP y aquí lo vamos a poner que grave en el modo standard play ok por decir de alguna manera entonces vamos a regresar el modo de grabación en el formato VHS si por default quieres que grabe en standard play o super long play que es la calidad más económica que te va a brindar mayor duración ok grabación de audio a través de DBI audio 1 audio 2 crear automáticamente capítulos aquí por ejemplo está configurado para que automáticamente cree capítulos cada 5 minutos tú lo puedes poner que cree cada 10 minutos cada 3 minutos o simplemente que no cree ningún capítulo lo seleccionas en sin uso ok vamos a ir a lo que es menú del disco y en este caso como el disco ya había grabado yo material previamente entonces me da la opción de poder finalizarlo de una vez y una característica muy destacada llamativa de este equipo es que nos ofrece la desfinalización entonces quiero entender que si por alguna razón yo cerré o finalicé el disco si yo quiero volverlo a a desfinalizar es decir si volver a modificar el contenido lo puedo desfinalizar ok es decir puedo romper ese cierre y volver a hacer mis cambios ok esta es una función muy interesante seguimos con el nombre del disco aquí le podemos asignar un nombre también podemos ponerle protección aunque en este caso no me da la opción posiblemente por el tipo de disco o posiblemente porque no tengo contenido todavía autoplay es decir cuando uno inserta el disco de forma automática comienza a reproducir la película ok yo dividí esta opción no sé exactamente a qué se refiere pero debe ser algo parecido al anterior ok bueno pues estas son las características aquí el menú de configuración el setup a través del control remoto ok bien entonces teniendo en cuenta todo lo anterior vamos a ir ahora sí a lo que son las grabaciones primero primero vamos a hacer una grabación desde un dispositivo externo ok en este caso la consola de videojuegos que ya vimos de hecho aquí le vamos a dar aquí está el control voy a dar play y ahí aparece la película vamos a grabar parte de esta película entonces ahorita el DVD no tiene contenido doy playback y aparece la leyenda que no hay títulos entonces vamos a dar rec vamos a presionar el botón de rec ahí está grabando y corremos la película esta secuencia es lo que vamos a grabar en el disco DVD ok todo esto se está grabando en el disco ok y vamos a quitar un poquito el sonido para cuestiones de copyright ok vamos a tener la grabación ok y aquí en la pantalla nos aparece una leyenda que dice grabando información del archivo por favor espera un momento aquí también write file está escribiendo el archivo y ahorita ya terminó precisamente de escribir ese archivo ok entonces vamos a ver a ver que tal antes de darle playback vamos a entrar a lo que es el menú del disco disk menu aquí en el remoto este botón aquí disk menu presionamos y con ello vamos a ver que aparece efectivamente ahora si nos da la chance de poder visualizar el menú y vemos que tenemos un título el cual lo bautiza como título uno con duración de 21 segundos si nosotros damos presionamos enter aquí en el remoto damos enter seleccionamos el clip y déjenme quitar aquí el audio ahí está entonces al presionar enter nos va a dar cuatro opciones la primera es reproducir renombrarlo borrar el clip lo cual es muy interesante también la mayoría de equipos grabamos un clip y realmente ya no lo podemos borrar en la mayoría de casos pero aquí sí y nos ofrece la cuarta opción que es copiar al VHS ok o sea ahorita ese clip que ya grabamos se está listo para dejarlo ya en el DVD pero si tú gustas lo puedes copiar de una vez al VHS ok entonces por ejemplo vamos a hacer una copia al VHS de una vez miren aquí este es el el menú de copia que es el que les había comentado entonces ahorita por ejemplo como estamos seleccionados en formato DVD mira acá abajo aquí en la en la pantalla vamos a ver que aparece el botón de DVD señalado con el puntito rojo quiere decir que estamos en formato DVD y acá aparece también ok entonces aquí en la pantalla al yo confirmar que quiero copiar al VCR me está dando la opción de copiar este mismo título al VHS ok entonces aquí vamos a poderle el único cambio que puedo hacer es la velocidad de grabación que graba en calidad estándar o en la más económica ok ya si le doy enter en copiar va a comenzar a transferir del VHS al DVD si le doy en parar cancela esta operación vamos a darle en copiar y efectivamente este clip que estamos viendo lo está copiando en el VHS ok aquí estamos viendo está tocando el DVD y aquí esperamos a que es 21 segundos es lo que duró el clip ok vamos a cambiar ahora a formato VHS ok vamos a regresar vamos a darle play y voy a regresar un poco durante la reproducción y ahí está miren este es el formato VHS vamos a poner pausa y aquí van a ver que el puntito rojo ahora está orientado a donde dice VCR lo cual significa que estamos reproduciendo el formato VHS ok entonces para no tener que volver a capturar ese clip este equipo te da la opción de ya que lo transferió al disco lo puede pasar del disco al VHS ok entonces vamos a visualizar play ok ahorita va a aparecer ahí está ahí está y ahí está ok ahí vimos efectivamente que si lo copió y ahora vamos a ver como quedó en el DVD cambiamos formato DVD ahí está y vamos a darle play así directamente play y ahí está la grabación que se hizo directamente en el disco de hecho la calidad de imagen ya la vemos mucho mejor que en el anterior debido a que es DVD y el otro el primero es VHS ok ahí está ok listo ahí confirmamos que se hizo muy bien la grabación entonces esta primera grabación fue desde dispositivo externo es una consola de videojuegos y ahora vamos a expulsar el videocassette cambiamos a VCR externo y ahora vamos a usar este videocassette el cual tiene pues un programa de televisión comercial etcétera vamos a grabar parte del contenido de ese videocassette vamos a transferir al DVD no sin antes ver exactamente que parte vamos a darle play ahorita ya está seleccionado VCR play ok esta programación la vamos a grabar precisamente en el DVD ok entonces ok vamos a darle pausa nos detenemos presionamos el botón de copy al presionar el botón de copy como estamos ahorita en VCR entonces nos va a dar la opción de poder transferir al DVD ok entonces vamos a presionar copy en el remoto aquí este botón que dice copy y esto va a ser lo que se le conoce como dubbing o una copia sincronizada entonces nos vuelve a aparecer aquí el menú este cuadro de diálogo pero ahora es al revés lo que a muchos les interesa que es copiar del cassette al disco ok entonces aquí nos dice que el DVD tiene un espacio libre de dos horas prácticamente entonces la calidad de grabación yo la voy a poder modificar y cada vez que la modifique el tiempo también por ejemplo la más económica es tres horas con 59 aunque sabemos que la calidad de video no va a ser tan no va a ser la máxima ok es sacrificar calidad por tiempo entonces aquí tenemos la calidad standard play que te va a dar casi dos horas y por último la mejor calidad que es la XP te va a dar solamente una hora pero es la mejor calidad de video vamos a copiarlo en XP y vamos a dar aceptar enter copiar ok lo que estamos viendo es exactamente lo que se está copiando en disco DVD hasta aquí lo vamos a dejar y ahí vemos otro cuadro de diálogo el cual nos está diciendo que se está grabando la información esperar un momento en este momento ya terminó de grabar la información vamos a ir ahora al menú del disco no sin antes presionar DVD para cambiar el formato y ahora si damos disc menu y ahora tenemos dos títulos ok ahí vemos perfectamente que son los títulos déjame ajustar un poquito aquí a ver vamos a ajustar ahí está ok entonces tenemos el título uno duración veintiún segundos y el título dos duración treinta y un segundos en este momento nos siguen quedando cincuenta y nueve minutos en calidad máxima vamos a dar enter en el título dos e igual nos aparecen las cuatro opciones reproducir renombrar borrar o copiar al VCR entonces yo voy a dar play que reproduzca este clip y ahí estamos así se grabó en el DVD así se grabó en el DVD ok hasta ahí llegó todo excelente todo muy bien ok son dos títulos el primero capturado desde dispositivo externo el segundo desde el VHS y vamos a ir por un tercer elemento una tercera grabación pero esto se pone más suave porque va a ser a través de la entrada de VIN vamos a poner a prueba esta videocámara ok una vez más la vamos a poner a prueba vamos a colocar su pila ahí está y ya está conectado el que sale de la videocámara y este otro va a ir conectado aquí donde dice DV IN hacia abajo listo ok ahí está conectado necesitamos cambiar aquí donde dice lo puedes cambiar con channel up o down o lo puedes cambiar con input cualquiera de ellos entonces yo voy a cambiar aquí ya cambió audio y video número 2 y aquí por ejemplo se pintan las siglas de DB entonces DB se refiere a que el puerto de conexión para vaciar el contenido de una videocámara ya está habilitado ok y aquí en el display nos va a aparecer una leyenda si es que todavía no tienes la cámara encendida o conectada te va a aparecer que no está conectado camcorder no conectado se refiere a la videocámara no está conectada de hecho si está conectada pero no está encendida vamos a encenderla ahí está y el menú de pronto en la parte inferior se va a pintar estos comandos y lo lo agradable de esta de esta cuestión es de que vamos a poder precisamente controlar escúchalo muy bien vas a poder controlar la videocámara con el mismo control remoto de tu reproductor y grabador GoVideo ok si así efectivamente ok entonces vemos los comandos de reproducción playback atrasar adelantar pausa stop y del otro bando vamos a ver también los comandos para grabar pausar y detener en el equipo reproductor estos son los comandos del combo de este combo DVD y los comandos de la videocámara ok y todo lo vamos a poder hacer con el control remoto ok vean que solamente la videocámara está conectada vía cable Firewire entonces vamos a ver playback obviamente la videocámara eh quiero mencionar que está en modo es muy importante mencionar esto aquí tiene un selector de modos son los modos este modo filme modo visualizar o playback entre otros modo captura de fotografía etc pero ahorita tengo activado el modo playback es decir miren vamos a voltear un poquito aquí la videocámara a ver a ver si se logra apreciar miren el modo es el modo playback aquí en el selector vemos enseguida del botón este una rayita blanca y está alineada con el símbolo de playback entonces para poder que la videocámara pueda transferir hay que tenerla en playback ok entonces ahora sí vamos a dar playback con el control remoto y ahí está lo que se está viendo en el televisor es lo mismo que en el monitor en la videocámara vamos a adelantar un poquito la cinta ahí estamos adelantando con el remoto reproducimos una pausa se escucha un poco de eco obviamente porque tenemos hay un ligero delay un retraso con respecto al monitor y la televisión ok es absolutamente normal reproducimos regresamos un poco vamos a pausar le vamos a quitar un poco aquí el audio porque la cuestión del copyright ya me da miedo entonces vamos a capturar parte de este video obviamente si tiene sonido lo voy a activar y desactivar alternadamente entonces con el mismo control remoto vamos a presionar el botón de rec entonces va a comenzar la grabación de ese de ese video que está al interior de la videocámara de ese mini db cassette hacia el disco dvd ok estamos seleccionados todavía en formato dvd ahí está dvd ok y con la conexión de dvim proveniente de la videocámara entonces venga vamos a hacer la grabación presionamos rec ok y ahí está haciendo la grabación ok ok vamos a pausarla ahí de una vez no quiero extenderme mucho con la cuestión de del sonido porque luego nos detectan y cae copyright ok aquí está grabando el mismo cuadro del diálogo dice que esperemos un momento porque está grabando ok entonces vamos a ir otra vez a disk menu disk menu este botoncito aquí para ver el menú del dvd y ahora va a sumar tres elementos tres títulos ahí está título tres 13 13 segundos ok vamos a dar enter y también nos va a aparecer la opción nos va a aparecer la opción para poder copiarlo si nosotros queremos al formato VHS pero en este caso solamente lo vamos a a reproducir play ahí está estoy quitando el sonido a propósito ahí está ok entonces ahí vimos que efectivamente si lo pudo capturar vamos a vamos a expulsar ese videocassette y vamos a ir con otro ok este es otro videocassette son los casetitos pequeños ok y vamos a visualizar primero el contenido damos play así es el video del perrito este ok vamos a capturar ese clip del perrito y vamos a presionar rec ahí está con un solo toque y comienza a grabar ahí está grabando grabando en DVD ok hasta ahí lo vamos a dejar nos aparece otra vez el cuadro de diálogo que dice que está grabando esperemos un momento ahí está listo ok entonces vamos a ir otra vez a menú del disco y ahora van a aparecer cuatro títulos damos enter reproducir otra vez con enter y ahí está vamos a darle audio porque esto no tiene problema para copyright ahí está ahí quedó y pues como pueden ver realmente es demasiado pero demasiado sencillo y muy confortable transferir el material desde una videocámara en este caso una mini DB aunque hay videocámaras por ejemplo Hi-Fi ya estoy con lo del VHS hay videocámaras Hi-8 Digital 8 y otros tipos que tienen la salida DB con la cual podemos usar este tipo de cable entonces facilita bastante las cosas porque con el propio remoto de este combo reproductor podemos visualizar el equipo podemos grabar sin tener que manipular la cámara ni tampoco el equipo reproductor todo se hace con el remoto ok vamos a hacer vamos a hacer otra grabación pero en este caso vamos a conectar el puerto de entrada este va a ser el número 2 y para ello voy a conectar lo que es solamente audio vamos a conectar audio realmente está muy suave las entradas chapeadas en durado están perfectas es sorprendente que 20 años después prácticamente están excelentes ok voy a conectar el otro extremo que es de 3.5 milímetros hacia mi tableta y vamos a grabar parte de esta música la vamos a grabar la vamos a grabar en los dos formatos ok entonces primero la vamos a grabar en DVD para ello voy a cambiar aquí me voy a salir de la función de DB y ahora le voy a poner efectivamente audio y video número 2 es el puerto de entrada recuerden que el audio y video número 2 la mayor parte de las veces está al frente audio y video número 1 es donde tengo conectada la consola de videojuego entonces vamos a grabar parte de esta canción al disco DVD ok ok vamos a darle volumen y grabamos en DVD está corriendo el video hasta ahí lo vamos a dejar damos stop y lo mismo aparece el cuadro de diálogo que está grabando la información en el disco por favor esperar ahí ya terminó vamos a vamos a ir otra vez a disc menu y ahora ya tenemos debemos de tener 5 títulos ahí está 5 títulos ok damos enter play ahí está perfectamente grabado listo hasta ahí llegó el clip el clip de música ok vamos a hacer ese mismo tipo de grabación pero ahora lo voy a transferir directamente a VHS entonces cambio con el remoto voy a cambiar a VCR este botoncito rojo está aquí que dice VCR ahí está VCR entonces entonces vamos a darle REC ok antes de darle REC tengo que cambiar el cassette si no se me va a borrar aquí el contenido este es el contenido del programa y este es un cassette que uso regularmente para para saber si está recorriendo bien la cinta para que no me vaya a dañar otros cassettes que tienen programas entonces vamos a dar REC playback aquí en la tableta y esa canción se está grabando en el VHS en el VHS y vaya y va a borrar un montón de vamos a darle stop listo y vamos a regresar un poquito aquí la cinta de hecho ya vamos a desconectar el tablet ya realmente lo hubiera hecho diferente ok ya esta playback ahí esta reproduciendo vamos a regresar un poquito mas ahí esta estará produciendo desde el VHS sale un poquito con interferencia posiblemente agarro un pedazo del VHS que esta mal vamos a ver ok ok vamos a hacer lo siguiente vamos a volver a conectar otra vez vamos a darle una segunda oportunidad vamos a estar grabando otra vez tiene que caer donde dice 1.03 ya se paso bastante ahí esta ok ahí esta la calidad del sonido hi-fi stereo del VHS grabando solamente audio seguimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver para ver ese videocasete si posiblemente agarro una parte de la cinta que estaba en mala condición entonces posiblemente entonces posiblemente por eso se escuchó esa interferencia vamos a checar otra vez con el cassette del programa de televisión solamente para ver si esta dando buena imagen y buena calidad de video buena calidad de audio playback ahí esta ahí esta todo perfecto ok posiblemente pues posiblemente fue una falla del cable tal vez entonces ahí esta todo bien por último ya para ir cerrando este video aquí en la compuerta nos decía que es compatible con disco mp3 vamos a sacar este disco todavía no lo hemos cerrado esta abierta la sesión vamos vamos a checar si es compatible efectivamente con mp3 este es un cd grabable con música mp3 ok aquí en la parte superior ahí ya se esta viendo ese icono del disco y vamos a ver si efectivamente toca mp3 es verdad aquí nos da todo el menú de las canciones que hay en mp3 miren aquí podemos ver cual de todas queremos tocar ahora vamos a ver esta play la canción número 8 cd r y aquí vemos canción número 8 de 108 ok vamos a hacer otra prueba con formato mp3 pero en esta ocasión vamos a usar un dvd mp3 ok vamos a ver si lo puede leer dvd mp3 nos aparece la leyenda disco desconocido y de hecho nos aparece la leyenda automáticamente lo expulso entonces lo que es un disco en formato mp3 tipo dvd no lo acepta solamente tiene que ser mp3 calidad cdr cd grabable ok vamos a ir entonces con el disco en el cual hemos estado grabando los clips es este mismo el disco tiene 5 clips vamos a ir a las funciones la configuración del disco para ver la cuestión de finalizar o desfinalizar borrar editar etc ok entonces vamos a ver ahorita ahorita que lo identifique video exacto ok disk menu tenemos entonces estos 5 títulos ok 5 títulos vamos a borrar el último título que es de audio aquí está señalado título 5 y voy a dar enter aquí me va a dar la opción de borrar le voy a decir que sí y ahorita ya lo va a quitar ahí está ok ya aquí todo ese clip ya no existe el clip 5 ya desapareció vamos a darle aquí return ok entonces vamos a ir a para poder finalizar el disco tenemos que ir a setup que es configuración y nos vamos a ir hasta mero abajo aquí donde está el disco dibujado el disco solamente nos da lo que es finalización bueno finalización vamos a darle enter bueno antes de dar enter vamos a cancelar vamos a ver si no nos da la chance de proteger el disco disco protegido no nos da la chance ok ok entonces vamos a ir a disco bueno disco finalización bueno enter desea finalizar el disco decimos que ok y supuestamente se va a tomar un promedio de cuatro minutos ahí vemos la barra de progreso obviamente entre más cantidad de clips tengas grabados más tiempo se va a tardar en hacer el proceso de finalización ok si el disco si el disco no es finalizado no puede ser aceptado en ningún otro reproductor de dvd tampoco en blu-ray entonces como son discos grabables si tienen que ser finalizados ok perdón cuando son discos regrabables muchas veces muchas veces no es necesario finalizarlo sino que quedan en un modo que si es acertado por los blu-rays sin necesidad de finalizar ok mientras hace ese proceso de finalización aquí estamos viendo también que en el display del equipo dice que está haciendo la función de finalizar ok aquí vemos dividi-cr finalizar modo dividi mientras tanto yo les voy a mostrar aquí con la cámara digital lo que es la información del equipo para no tener que desconectar todo y hacer pues todo movidero porque tengo un montón de cosas aquí entonces vamos a ver en la cámara digital lo que es el número de serie del equipo ok entonces ahorita les voy a mostrar ok ok visto desde la parte posterior esta unidad grabadora de DVD VHS ah mira ya terminó rapidito mira pensé que se iba a tardar más ahí está finalización completada ok 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 vamos a darle ok vamos a ir otra vez a ok mira aquí nos da otra interfase en la televisión entonces ya aparecen el menú creado por sí sola ya lo hizo con eh los títulos previamente tú le puedes hacer cambio de los nombres de cada título eh los puedes borrar etc ok entonces aquí ya podemos navegar tranquilamente entre cada título ok entonces por ejemplo vamos a visualizar este título ya le damos enter siguiente el perrito ok ya está ahí este es el contenido entonces que que tiene el disco DVD ok ok vamos a sacar este disco ok ok y lo que vamos a hacer eh va a ser reproducirlo en una unidad de Blu-Ray ahí está el disco supuestamente ya está finalizado en teoría debe ser compatible con otras unidades reproductoras de DVD y de Blu-Ray ok vamos a cambiar aquí la el puerto de la televisión para dar paso a lo que es el formato bueno el reproductor Blu-Ray ahí está miren miren estamos viendo precisamente el mismo menú que acabamos de ver hace unos instantes pero yo lo estoy eh reproduciendo desde la unidad eh Blu-Ray ok aquí por ejemplo en el margen superior izquierdo aparece una resolución de 1080p que es la resolución que maneja el el Blu-Ray ok entonces ya ahorita ya estoy manejando con el control remoto del Blu-Ray ya no es el remoto del co-video entonces vamos a reproducir mira un título ahí estamos ok vamos otra vez para atrás ahí está y vamos a la página principal del reproductor Blu-Ray para que vean entonces tenemos este disco así lo identifica el reproductor porque ya está finalizado dvd-r formato video porque recuerden que hay dvd formato br tipo br pero este es tipo video ok damos enter y aparecen lo que son los títulos solamente quedaron cuatro títulos recuerden que el título número 5 que era puro audio lo eliminamos entonces damos enter ok 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 otra vez enter y ahí va a aparecer el título ok ok adelantamos ahí está ok 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 vamos otra vez a home y ahí está el disco ok entonces cuando ahí está ven la interfase que es del Blu-Ray aquí en la esquina inferior ahí dice Blu-Ray disc es el reproductor de Blu-Ray de Sony ok entonces estamos reproduciendo ese disco que creamos en esta unidad en el reproductor Blu-Ray ok ahora viene lo interesante que es supuestamente desfinalizar vamos a ver que tal con eso nunca lo he hecho antes esa función de desfinalizar vamos a apagar el Blu-Ray y cambiamos otra vez donde estábamos a salida video grabadora ok ok al insertar el disco el equipo ya está configurado para que ya ofrezca el menú y lo puedas reproducir fácilmente entonces vamos a ir otra vez a disk menu bueno perdón vamos a dar stop dos veces y vamos a ir entonces con el control remoto presionamos set up vamos a ir hasta donde está el disco la figura del disco ok ahí está disco vamos hasta arriba no no me lo da mira no por lo visto no no me lo va a dar no efectivamente no me permite desfinalizar entonces me equivoqué en esa cuestión yo pensé que si lo podía hacer pero realmente no a la hora de desplazarse solamente te da auto play your DVD exactamente este auto play por eso cuando lo introducimos el disco de manera automática se pone en reproducir ok entonces realmente no vamos a poder no vamos a poder hacer este nada ya cuando está finalizado al igual que los otros discos no podemos exactamente romper ese esquema ok vamos a sacar este disco por lo pronto ahí quedó demostrado que el disco ya una vez que está finalizado puede ser visualizado en cualquier otro dispositivo DVD, VHS, etc. ok entonces vamos a agarrar un disco aquí al azar y este disco es igual al anterior pero es virgen no tiene absolutamente nada entonces vamos a ver que es lo que pasa cuando uno introduce un disco virgen leyendo leyendo y ya te lo identifica ya aparece aquí mira DVD menos R estamos al puerto de de captura audio y video número 2 formato DVD vamos a ir entonces a lo que es disk menu y no nos aparece nada porque efectivamente es virgen ok una vez más disk menu y ahí dice no hay títulos para mostrar ok volvemos otra vez a setup y en setup vamos a ir otra vez a donde dice disco ok y aquí por ejemplo está prácticamente igual no nos va a permitir hacer nada porque pues es un disco nuevo ok es un disco nuevo ok vamos a cambiar por ejemplo vamos a salir de todo esto déjame salir de todo esto a ver return ok y voy a cambiar otra vez a lo que es la videocamara voy a voy a capturar parte de un videoclip se va a grabar otra vez el clip del perrito ok ahí estaba grabando el clip del perrito listo hasta ahí lo vamos a dejar ok aparece la leyenda que está grabando en el disco por favor espere write write eh writing file aquí en el display y voy a ir a a serap bueno vamos a ir otra vez bueno vamos a ir aquí a serap otra vez ya como tiene material eh capturado entonces ya te va a dar la opción de poder finalizarlo mira finalizarlo solamente finalizar y cambiar el disco el nombre perdón del disco son solamente las opciones que da ok ok salimos de serap vamos a disc menu y voy a borrar este clip borrar continuar si ahí está completamente eh vacío ya está sin ninguna información entonces ya no hay nada eh que precisamente visualizar entramos otra vez a serap salir otra vez de aquí serap la figura del disco damos enter ok y a pesar de que no tiene ningún archivo ni nada aquí ya como ya realizamos una grabación ya te permite eh finalizar el disco mientras no hayas capturado nada no te permite hacer cierre de la sesión o finalización del disco ok bueno entonces ahora si ya vamos a ir cerrando el video vamos a poner todos nuestros discos tenemos un relajo aquí de conexiones eh cosas ok quedamos pendientes con la visualización de la parte posterior de este ok ok de este equipo entonces vamos a mostrar aquí brevemente en una imagen ya que como tengo todo conectado no quiero tomar mucho tiempo entonces ok así más o menos así se ve atrás ok todas estas fotos las van a encontrar en nuestra tienda en línea ahí están todas las conexiones ok ok y esta parte también vamos a vamos a a ver ok la siguiente ahí está esta es la ficha técnica bueno la etiqueta del fabricante mejor dicho el número de serie terminación 015 y fecha de fabricación junio 2004 es región 1 fabricado por gop video y el modelo correcto como dije es br 3930 ok fabricado en corea ahí lo tienen estas son imágenes de la parte posterior de este equipo y la verdad como ya pudimos ver está respondiendo perfectamente de maravilla sin ningún problema grabando pues de todas las fuentes ya lo vieron ya lo vieron videocámara a través de db conexión db grabando audio a través de dispositivo externo en una tableta y también grabando desde una reproductora de películas en este caso es una consola grabando de vhs a dvd y también de dvd lanzando material al vhs perfectamente está funcionando este equipo así es que pues ahí lo tienen si les gustó el video si les fue de provecho por favor ayuden apoyen con un like no cuesta nada y ayuda mucho compartan el video suscribanse estén al pendientes de nuevas actualizaciones y lean la descripción porque ahí les voy a dejar el enlace directo a nuestra tienda así como también el enlace directo al demostrativo de esta videocámara que ya ahorita ya vieron parte de cómo realmente funciona está funcionando perfecto es una maravilla es una chulada esta videocámara y también hay la descripción les voy a dejar el enlace directo a nuestra tienda página de instagram si están interesados en comprar este equipo pídanlo preferentemente con retiro en sucursal ya que si lo piden servicio domicilio el sistema se los manda por fedex entonces es más tardado son de siete a diez días con posibilidad de tardarse siete días más y el manejo es terrestre es un poquito más rudo y pues comparado a los servicios de dhl estafeta son dos y un día de servicio de entrega respectivamente respectivamente ok esta feta es un día hábil es decir servicio al día siguiente dhl es dos días o un día dependiendo y el servicio pues es aéreo es mejor trato todo es mucho mejor ok recuerden retiro en sucursal y después eliges dhl o esta feta ok entonces preferentemente ya que pues por fedex ya hemos tenido pues malas experiencias experiencias en lo que es el los envíos entonces no recomiendo mucho y más un equipo como este que lo pida servicio domicilio que se vaya por fedex no recomendable ok entonces para que lo tengan en cuenta cualquier cosa estamos al pendientes aquí en la caja de comentarios y también en la página de instagram ok pues bueno llegamos al final yo soy bus waker muchísimas gracias por su atención que pasen un excelente día nos vemos hasta la próxima bye 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 y